El hijo de Valdivieso, Mauricio Valdivieso, de muy buenas condiciones, jovencito, él se va al fútbol brasileño. Estoy yendo a Brasil, para la victoria de Bahía, en Bahía, así que nada, contentísimo por esta oportunidad que me están dando y obviamente voy a tratar de aprovechar al máximo. Mauricio Valdivieso partió rumbo a Brasil, donde se incorporará al Victoria Bahía, equipo donde ingresará en un periodo de prueba por dos semanas. Voy a estar en un periodo de prueba de más o menos 15 días, así que nada, tratar de poder ir y demostrar y tratar de quedarme allá. Valdivieso, que actualmente entrenaba en Blitermann, informó que tenía propuestas para continuar en el país. Y tuve la opción para firmar en dos clubes de acá del país, me salió esta propuesta y obviamente decidí por esta. Y es que a sus 18 años, su sueño es terminar de formarse en el Bahía, para luego saltar a clubes grandes. Un buen ejemplo es el de Marcelo, de Martins, así que nada, tratar de ir y poder hacer quedar bien al país.